Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y hoy estamos jugando al It's Come Enemy Within Este es el episodio número 11 Y al final el especial que os comenté lo haré en el próximo Cuando termine la nave Y lo tendréis la próxima semana Bueno, en un principio de la próxima semana ya veremos Cómo funciona internet A un chico, a un chico con los problemas de internet Y nada Vamos a ver si terminamos Lo que es El asalto a esta nave Vamos a abrir la puerta antes de nada El ordenador alienígena de a bordo Podría sernos de suma utilidad En nuestra propia investigación Hay que intentar llevarlo a la base intacta Vale, voy a intentar disparar con el francoterador Así que tiene disparo, tiene 3 de vida 59% nada más Pero bueno Ok, eliminado Vale, vamos a avanzar Por aquí en teoría Hay más aliens Este lo voy a tirar aquí Vamos a ir haciendo coberturas Poco a poco Vamos a mover a este Y lo voy a mover Y lo voy a mover aquí Posición confirmada Porque abriré esta puerta En principio no hay nada La puerta está aquí Y Voy Como aquí Vale Pues en guardia Vamos a ver que tal Ahí viene Bueno Lo que nos vienen aquí encima ¿Vale? El enemigo sigue vivo Vale El enemigo sigue vivo El enemigo sigue vivo Será El enemigo sigue vivo Bueno, bien Ha quedado al final El enemigo sigue vivo Vale, creo que El primero que habría que mover Sería este Y ponerlo aquí Y no veo el disparo Vale Guardia En marcha Voy a ponerlo aquí ¿En serio no lo ve? Ah, este sí 42% Voy a probar A ver si hay suerte La voy a poner en guardia Por si acaso baja Y aquí Aquí No puedo hacer nada Si me ocurre Una cosa nada más Voy a llevarla hasta ahí Para mantener Por otro lado Vale Alguien lo ha visto No, hombre No ¿En serio? Se me muevo por aquí Me ha visto Y seguro que me da Vale Vale, ha fallado Ha fallado Bien Vale, sí Lo ve 57% ¿En serio? 46% Vamos a ver Si hay suerte Bueno, pues lleva Bueno, pues lleva dos disparos Fallado No, blanco fallado Voy a dejarla aquí Porque moverla Puede ser un suicidio Estoy en marcha Lo ve 81% Por favor Tiro desviado Tiro desviado Eh Vale, 59% Dime Vale Todo según lo previsto ¿Cómo decir? Cada vez están fallando Más los soldados Ese es el aumento De dificultad Que hay Que los disparos De los soldados Fallen más Porque realmente Yo como una escopeta De feria Y fallo menos Parece que ahí abajo Se están encargando Muy bien del asunto Y sin apenas Un rasguño Bueno, vamos a poner Oportunista La verdad es que El francotirador Está subiendo Mucho de nivel Eso nos va a ir Muy bien A la larga Y bueno Otro de asalto Perfecto Vamos a ir un momento Estoy seguro De que las tropas Estarán deseando salir Para tomarse la revancha Vamos a empezar A ir vendiendo cosas Por ejemplo No Esto No No voy a vender Vale, este sí Porque está dañado Este también Esto no Esto no Esto no Vale, sectoides Yo creo que con 10 Tengo más que suficiente Investigado No investigado Por ahora Vamos a dejarlo así Más dinero Vamos a ir al cuartel Academia de Oficiales Vale Vamos a llevar ya 6 soldados Dando ejemplo El líder de Platón Sustituye su voluntad Por los Compañeros Cercanos Con menor voluntad Voy a elegir Recapulación rápida Y voy a hacer Dando ejemplo Aunque Me haya gastado Mucho dinero Pero Creo que es muy importante Y el de nuevo colega También va a ser muy importante Tal como están yendo las cosas Vale Control de misión Vale Tengo la contención alienígena Ahora Muy importante Capturar El adictivo Espero que no Para Capturar El adictivo Ahora necesito El ascensor 3 científicos Me han pedido 3 lanzaarcos Pues Inmediatamente Yo creo que los puedo hacer Lanzaarcos Me gasto el dinero Pero es que consigo Los científicos Que sinceramente Creo que nos van a hacer falta Vale Bien Control de misión Buscar actividad Comandante Estamos recibiendo Varias peticiones De ayuda urgente Se están produciendo Abducciones En los sitios Marcados En el hologlobo O Toronto O Sao Paulo Lo suyo Vamos a ir a Sao Paulo Si o si Porque necesitamos Los científicos Ya lo sabéis Hay los ingenieros Y Va a ser Ya Pero Este episodio Lo vamos a dejar aquí Si ¿Por qué? Porque os voy a explicar Unas cosas del canal Y si no Seguro que la adopción Tardaría otros dos episodios Al final serían cinco Y no quiero alargarlo Y no quiero alargarlo Mucho más Bueno pues comentaros Un par de cosillas En el próximo episodio Antes de hacer la adopción Haré una especie especial Que se va a ir repitiendo Voy a hacer un pequeño resumen De lo que me parecen los juegos Cada diez episodios Cada diez episodios La evolución que tiene Que me ha parecido Hacer un pequeño resumen De lo que nos ha pasado hasta ahora Dar mi punto de ver Etcétera 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 ¿Para qué? Pues va a ser en plan serio Sin hacer coñas ni nada Si no Oye pues Es esto Esto es lo que Nos ha pasado Encuentro que hay este pequeño fallo Me encuentro que Esto va a dar problemas Esto no Por ejemplo O explicar pequeñas cosas Que he estado viendo Dentro del juego Solamente de los diez episodios Cada diez episodios Haré esto Será como un bonus Que no ocupará mucho No va a ocupar un cuarto de hora Ni nada por el estilo Pero si que iré hablando Y es Si me alargo mucho Pues intentaré reducirlo Y no jugaré ni nada Solamente pues Pondré la pantalla Y hablaré Aburrido Puede que sí Puede que no Yo creo que no A lo mejor Para hacer un pequeño inciso Si que haré Algún corte Y pondré algo De De alguna de las partidas O no Porque Claro Con este Y a lo mejor Lo aparezco Pues por ejemplo Si hablo del sigilo Pues Vamos Me lo voy a trabajar un poquitito Para que lo entendáis Y nada Espero que Solamente eso Que os guste Porque creo que Dará un poquitito de calidad Al canal Primero lo haré Sin las pequeñas introducciones Bueno Sin las pequeñas capturas Ni nada Pero bueno Si queréis Que os ponga esto Para daros ejemplos Etcétera Pues Me lo decís Y yo lo iré poniendo Y creo que Le dará un Punto de vista Distinto Al Al canal Un poquitín más De seriedad Un poquitín más De resumen Y un poquitín más Tiempo Que le voy a tener que dedicar Y más elaborado También comentaros Pues Voy a empezar a reducir Series Entonces Series que Realmente No estén Dando Lo que crea Que os iba a gustar Pues Que tengan pocas visitas Pocos likes Etcétera Las voy a ir eliminando Del canal Y voy a ir trayendo Cosas nuevas Que espero que os agraden O no Y intentaré Que sean siempre Juegos de estrategia Por turnos Etcétera Aunque siempre tendré Algún juego Que difiera de eso Por ejemplo En estos momentos Ese es el Ion Pero bueno Siempre puede ser Que el Ion Deje de tener Visitas Etcétera Ni likes Y Pues Coja Y opté por cambiarlo Por otro Aquí sí Si os gusta una serie Y queréis verla Os recomiendo Que les deis like Porque entonces Sabré que La estáis viendo Y os gusta Y si queréis Ver todo el vídeo Porque también Me voy a fijar En la retención De la audiencia Porque No me vale a mí Que me veáis Un episodio Durante 5 segundos Porque prefiero Que veáis el episodio entero O casi entero Que a un episodio Que solamente lo veáis Pues 5 veces Y veáis Los 10 primeros segundos Para mí Es más importante Que lo veáis entero Porque eso significa Que os guste Que eso es lo que quiero Quiero traer cosas Que os gusten Que os llame la atención Y por eso También os pido Que Cualquier comentario Siempre es bien recibido ¿Por qué? Porque si es una crítica Oye No Intenta hacer esto Dentro del juego O Oye No No se te oye bien O Intenta mejorar esto O la calidad Es que me aburre Por tal cosa O por tal otra O Yo que sé Haces demasiadas coñas Intenta ser más serio Explica más esto Oye Todo 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 Para mí Me viene bien Porque Soy novato Llevo ya 8 meses Pero sigo siendo un novato Y eso se nota En mis vídeos En Hacer los vídeos En Comentar Etcétera Y Será gracias a vuestra ayuda Que mejor Si voy mejorando Y voy aportando Nuevas ideas Pero Será con vuestra ayuda Porque vais a ser vosotros Los que me digáis Lo que queréis Y yo intentaré Dar Con eso A veces lo conseguiré Otras veces no Otras veces me dispersaré mucho Y No haré nada De lo que he dicho Que voy a hacer Pero ahí también reside Puede ir la gracia De Hacer estos vídeos Y nada más Aquí me voy a despedir Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadidle a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Yo os lo he explicado Porque ¿De acuerdo? Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!